Juguito de caña Hecho en este momento, en el directo De la planta al vaso Está llenando las botellitas El timorapo fermentado Descantar las botellitas de caña Provecho, provecho, amigos Aquí en una gasolinera en Cariamanga Comprando Ya saben Aquí La banda en vivo para todos ustedes El sol duro El cerro que vimos ayer Mira, mira Mira, mira Donde dimos la vuelta ayer en la camioneta Las ultimas casas De la antena para acá Mira donde nos hubiésemos caído anoche Y donde nos fuimos, donde se perdió la luz Atrás de la antena Atrás del cerro Aquí estamos Saliendo de Cariamanga Pero se ve bonito el cerro La huaca ¿Qué es la huaca o la aguaca? De arriba es la huaca Aguaca 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 Es bonito, muy bonito se ve Bueno Este es el símbolo Que representa Cariamanga En una postal O en un video Siempre resalta el cerro la huaca Cariamanga está bonito la verdad Está chévere, está bien cuidado Claro Es el cerro la huaca Se ve bonito, se ve bonito Bonito conocer sitios Estaremos por ahí Estaremos por ahí presentando este otro video Está ahí todo Nos tocaría caminar ese pedacito Casi ya estamos al nivel de la huaca Ve En el carro, la carretera llega hasta cerquita Cerquita Y que grande que se ve allá de Cariamanga Se ve bonito cerquita de aquí Por aquí se viene la gente para Para subir Arriba a la punta del cerro Esto es una roca no es cierto Todo Wow Estamos yendo camino a Lucero ahora A visitar a ese pueblo Ya que nos han hecho una gran invitación Llevamos un pollo Un pollo rostizado para comerlo allá en Lucero Bueno eso es lo que me dijeron No sé si será cierto Pero bueno Una pierna de chancho Una pierna de chancho también Ya les grabamos otro poquito Cuando estemos más cerca Llegando, llegando A Lucero Que bonito Nos han invitado a la comida Y eso también Nada mejor que estar en la patria de uno En Ecuador Cariamanga Aquí estamos en el barrio Tungani Que pertenece A la parroquia Lucero Esto está Elevado A una montañita Bien bonita Camina un poquito Medio De tierra De piedra Pero Pero las camionetas Que son 4x4 Y creo que las camionetas normales En si es 4x2 también Sobre cualquier carro La carretera en si No lo hice mal Sino que Es de tierra ¿No? Me imagino que cuando llueve Ya de poner puro lodo Esto Difícil ya de poner para manejar Así que aquí estamos En una casita El mando un poquito Y miren Lucero queda por ahí abajo Hay que A esa altura más o menos está Estamos como a 10 minutos de Lucero Cuídense mucho Éxitos Bendiciones totales Compartiendo un poquito De lo que disfrutamos En vivo Marco Rodríguez Saludos para todos ustedes Aquí estoy Estamos en unos balnearios que existen aquí en Lucero En la parroquia de Lucero En la parroquia de Lucero Mejor está río Está río Está río Están ríos Están ríos Están ríos Para allá no se van a ir a bañar nosotros Si ¿Vas a salir de sol No 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 Con la rodilla no me da el agua. Con la rodilla siempre. Es la rueda para ti. En el mar, ahora no hay nada. En el lugar darle a la comisión, Cada vez que se se ve. Puente Tungani Es el puente Cancha de boli, balneario Bonito por aquí Chévere para disfrutar Para disfrutar un 05 Vamos a bañar Está bonito Aquí vienen cuando van a hacer carnavales Carnavales, está bonito Una buena piscina Es alegante pegarme un chapuzón y irme Hoy con este clima calentísimo Qué rico bañarse aquí Bueno, estamos llegando al pueblo En Lucero Bienvenidos a la parroquia En Lucero Estamos en la entrada De la parroquia en Lucero Muy bonito A notar los amigos que son de Lucero Ya saben Estoy grabando este videito Miren qué bonito Miren qué bonito Aquí está el letrero de bienvenida al pueblo El Lucero ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Aquí fue? ¿A la tierra? ¿A la izquierda? Aquí está A la izquierda Miren chicas bonitas Sí Es el encanto del pueblo Las bellas mujeres Las bellas mujeres Está bonita esa construcción Ahí está Julina Ya les voy a mostrar una modelo Que se va a bajar del carro Que representa la belleza de Lucero Ya se fue por otra lado Se fue por atrás Ni cómo la verla ya A ver Mírenme Para que vean que no me choco Grábale un poquito La futura reina de Lucero La futura reina de Lucero O la futura teniente política de Tungani Muy bien Muy buen enfoque de la belleza De la mujer de Lucero Ya grabamos Maldito otro poquito Porque estamos parados Porque estamos tratando de conseguir Combustible, gasolina FU Aquí estamos Con amigos compartiendo Aquí está Darwin Ashley A la bioca La tía Betty Y yo No es que no tiene Así que No sabe Bueno aquí estamos Nos fuimos A las afueras de Carimanga El chofer parece que se extravió La verdad que no sabrán Ni dónde estamos Y cuando apaga la luz Miren cómo se puede apagar la luz La apague esta de aquí Ahí apaga Ahí Fíjese Oye que susto Que nos da por aquí Miren no se ven nada A ver apágalos Apágalos Miren cómo estamos Miren Darwin no hombre vamos Bajémonos un ratito Voy a orinar Está peligroso Miren 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 Esta vaca Uy ¿Qué será eso? Es tonto me sentísima que se ve mira que oscuro que se pone que salga el duende ahorita me sentísima, me da miedo con el cuartel como un ni miedo les hace porque los mandan parece que estamos yendo a Chima estamos camino a Chima estamos camino a Chima si son del cuartel son las luces del programa el baile la plena que ustedes en la guerra se pierden la plena que se pierden